Mientras tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha retomado su agenda pública y hoy apareció en su rueda de prensa matutina asegurando que pues estaba recuperado tras haber dado positivo al coronavirus la semana pasada, pero su aparición la hizo esta vez, otra vez sin cubrebocas y jactándose de que pues ya está muy bien y agregando que Omicron no es igual de grave que otras variantes del coronavirus. Raúl Torres tiene todos los detalles. Raúl, muy buenas tardes. Regresó este lunes a su tradicional conferencia conocida como La Mañanera, ya recuperado, pero lo hizo otra vez sin cubrebocas Aranza. Te saludo desde la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador estuvo aislado una semana porque tuvo un segundo contagio de COVID en un año. Hoy reapareció, dijo que no debe temerse a la variante Omicron, pero hay que seguir cuidándose. Escuchemos al presidente López Obrador. No tiene la misma gravedad de la anterior. Estuvo aislado toda una semana, pero publicó videos donde aseguró que estuvo trabajando en su oficina y hoy agradeció las muestras de afecto. Amor con amor se paga. Yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México. Al presidente le fue bien, pero para otros ha sido muy difícil, como para Angélica. Es una entre cientos de miles en el país. Estuvo formada durante horas para una prueba gratuita que finalmente salió positiva. Cuatro, cinco, seis horas que hay mucha gente que se está formando. Es demasiada gente y no para de llegar. Y faltan muchos más porque estamos en el momento de mayor contagio. Epidemiólogos calculan que este mes de enero habrá más de 500 mil personas infectadas, el mayor número de toda la pandemia. Y otros sufren por conseguir incapacidades médicas en las instituciones de salud. Buscan el documento que les exigen en su empleo para ausentarse y que les se pague su salario. Escuchemos. Yo no quiero caer en la responsabilidad de presentarme así a mi trabajo y llegar a afectar a más personas. Y es que, como sabemos, falta mucho para el fin de esta pandemia. Aranza.